Música Son muchas las historias que hemos contado y que ocurren a lo largo de la ruta del Sol Sector 2 Hoy, mientras recorríamos el municipio de Pelaya a una temperatura superior a los 32 grados centígrados nos encontramos con un hombre que nos calmó la sed y de paso nos contó su historia A mí me dieron este carro al partir Después ahorré yo Fui haciendo un ahorrito, ahorrito y metiéndole billético ahí de a moneda de a 100, de a 200, de 500 hasta que llegó un total de 300 mil pesos y compré el reciclo este José Vicente Cuella conocido como Quique es un hombre trabajador, ahorrador y muy dedicado a su negocio que empezó hace 22 años Y ahí empecé yo a vender raspados por mi cuenta ya lo que ganaba era para mí y ahí empecé en los raspados y hacer el chulado de fruta compraba la manzana, uva, fresa y el banano Muy sabroso, sí a como uno lo quiera se lo vende sin dulce, con dulce, a como uno quiera, sí Con el paso de los años y al ir aumentando el número de clientes el negocio ya no era solo de raspado y chulado El vino de uva y la anaranjada empezaron a ser parte de los productos que ahora ofrece en su carrito mientras recorre las calles de Pelaya Y la idea de conseguir la maquinita esta para yo empezar a vender el jugo naranja y hacer jugos de naranja y limonada jugo de uvita y también empecé a hacer el vino el vino de este de uvita Nosotros probamos el jugo y quedamos encantados con su sabor al igual que las personas que ya conocen a Quique y diariamente saborean los deliciosos jugos que prepara Todos los jugos que él hace son deliciosos la chicha, los jugos de uvita y el de naranja y todo lo que vende es muy sabroso Ay, el trabajo de Quique es un trabajo muy buenísimo él nos presta un servicio a todos cuando tenemos sed Lo importante es eso es que hay aquí del pueblo y es un señor muy humilde, sí Quique es el vendedor de raspados que les quita la sed a los habitantes de Pelaya Cesar uno de los municipios más cálidos de Colombia ¡Gracias!